Hoy estamos muy felices. Estamos aquí con Andrés Silva, gerente de Try My Ride. Desde hoy, la Secretaría de Gobierno pone a funcionar la política de carro compartido en toda la entidad. Con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de toda la cooperación de los funcionarios y contratistas de toda la entidad, estamos dando un paso adelante en el uso de todo el carro compartido de los más de 1.500 funcionarios que tiene la Secretaría de Gobierno. Gracias, Secretario. Lo felicito. Estamos muy emocionados nosotros también desde Try My Ride de acompañar esta iniciativa. No solamente la implementamos en tiempo récord, sino que también es un ejemplo que está dando el sector público al decir, no solamente decimos lo que tienen que hacer los ciudadanos, sino que nos montamos en el cuento desde el liderazgo. Ya Felipe publicó su ruta, él está montado en la iniciativa y es el primer paso para poder construir una mejor sociedad, una mejor movilidad y en eso tenemos que aportar todo. Estamos felices con esta iniciativa y vamos para adelante.